¡Feliz Viernes! Aquí estamos caminando con el Padre. Pues hoy el viernes octubre 4. Sí, fiesta de San Francisco de Asís. Pues qué alegría, pues como que este día, pues como sí para mí es un día especial. No solamente porque es el día cuando nosotros bendecimos a mascotas. Después, al rato sí vamos a bendecir mascotas aquí en la parroquia. Pero para mí, pues como que tenemos toda la semana, pues esta semana, pues principios de octubre, cuando nos tocan unas fiestas muy importantes y pues quiero como reconocer pues como que somos afortunados tener a tantos santos en el cielo, a los que sí están pidiendo por nosotros y siempre están ahí ayudándonos a nosotros. Y esta semana, pues como digo, ha sido una semana excepcional porque tenemos a tres santos diferentes, pero todos como que tienen algo en común, que es la persona de Jesús. Pues el otro día yo creo que fue el lunes, no sé, tuvimos a San Jerónimo. El día siguiente, pues como si el primer día de octubre tuvimos a Santa Teresita del niño Jesús y hoy el viernes nos toca San Francisco de Asís. Como digo, lo que ellos sí tienen en común es la persona de Jesús y el llamado especial que los tres sí recibieron. Llamados a todos los tres a servir, pero cada quien tenía pues como su vocación particular especial. Y quiero mencionar hoy brevemente pues como si esta vocación de los tres. Pues primero como si tenemos a San Jerónimo, un sacerdote en Roma del siglo IV, pues también un cardenal. Y él sí trabajaba así en el Vaticano, digamos, pero no tenía muchos amigos, tenía muchos enemigos y pues él quería tener una vida más como si espiritual y pues como vivir como más como de ermitaño. Y resulta que pues como si lo mandaron así, lo expulsaron así del Vaticano y se fue pues a vivir él en Belén, en una cueva. Y él se dedicó pues como a traducir la Biblia. O sea que pasó tantos años en el Vaticano así de sacerdote, pero sin realmente saber lo que era su propósito, ¿no? O su vocación especial. Y luego pues ahí en la cueva, en Belén, él descubrió lo que era la voluntad de Jesús para él. Y la voluntad era pues como traducir la palabra de Dios para que todos nosotros hoy en día tuviéramos acceso pues a las palabras de Jesús en nuestro propio idioma. Entonces, entonces específicamente pues como si San Jerónimo tenía su vocación, encontró en su lugar en lo de traducir la Biblia. Así es el primer santo. Segundo, pues como si Santa Teresita del Niño Jesús, pues una monjita de clausura pues en el siglo XIX en Francia. Ella pues como si entró pues como en el monasterio de Carmelitas y se dedicó pues a la vida de oración. Pero siempre ella tenía pues como la cuestión, ¿no? Pues ¿qué quieres de mí? ¿Qué es mi vocación específicamente hablando? Y pues como que ella quería ser como mártir, ¿no? Y misionera y estar ahí. Pero ella pues como si preguntó con bastante frecuencia pues como a Jesús, ¿qué quieres de mí? Ella como estudiando y en oración descubrió de que pues su vocación es el amor. Es el amor. O sea que ella se dedicó a vivir cada momento, cada acción sencilla y vivirla fielmente entregándose pues a Jesús pues como acción de amor. Entonces la vocación de Santa Teresita pues como si es el amor. Todo es amor, dice ella. Hasta el peor sufrimiento es amor. Y luego finalmente pues tenemos a San Francisco de Asís. Él como tardó mucho tiempo en saber lo que era su vocación. Él como si intentó hacer soldado. Esto no le salió bien. Su papá quería que él fuera pues como un hombre de negocio. Esto no salió. Y andaba él pues como si mucho así de vago tratando de pues como saber, ¿qué quieres de mí, Jesús? Y resulta pues un día cuando él estaba menos como, más como si preocupado, encontró pues como una pequeña capilla, un pequeño templo, pues casi tumbada la iglesia, pues como si hacía falta de mucha reparación. Él entró y se puso de rodillas ante pues un Cristo que estaba ahí. Y en este momento él preguntando, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y la respuesta fue de Jesús, quiero que tú pues como si reconstruyas, reedifiques la iglesia. Como ves que está así cayendo, que está tumbando. Y entonces sabiendo esto, me dijo pues que sí, yo acepto. Y se puso a trabajar a reconstruir este templo, la capillita que estaba ahí de San Damiano, y todas las demás iglesias a su alrededor. Pero durante como si el proceso de como si trabajar así en construcción, se dio cuenta San Francisco de que pues Jesús no está pidiendo que yo reconstruya pues como si el edificio, sino reconstruir la iglesia, la institución humana, porque sí se hace falta de mucha conversión y renovación de parte de los líderes y los feligreses. Entonces, él se dedicó pues como a una vida de ayuno, de pobreza y de predicación, y se formó pues como si un grupo de personas que se llamaron pues así franciscanos. Y pues lo demás como dicen, así es la historia. Todo es la historia de la iglesia. Pues desde entonces los frailes franciscanos siempre pues nos han recordado de que sí, tenemos que renovarnos en Cristo y hacer todo con Cristo y seguirlo pues activamente. Y dedicarnos a una vez, a una vida santa y una vida de pobreza. Entonces, hoy pues veneramos a San Francisco de Asís de Asís porque él como si encontró su lugar en la iglesia, encontró su lugar en el mundo pues al servicio de Jesús y al servicio pues de la iglesia. Y es un buen recordatorio para todos nosotros católicos de que cada quien, cada quien tiene su vocación, cada quien tiene su lugar. Y a veces tardamos tiempo, hasta tardamos años pues en lo de como descubrir lo que es la voluntad de Dios para mí o para ti. Pero si nosotros nos dedicamos pues a ponernos ante el Cristo y decirle que quieres de mí, pues tarde o temprano, él sí te va a contestar, te va a orientar y te va a guiar hasta el lugar donde él quiere que estés. Entonces, ánimos todos. Si no tienes tu lugar, pues como sí que sepas que Jesús sí te tiene un lugar muy especial. O sea que estamos revisando como ya tres santos de esta semana. San Jerónimo, Santa Teresita, San Francisco de Asís. Los tres encontraron su lugar y ¿qué pasó? El mundo cambió debido pues al testimonio de estos tres santos. Nosotros afortunados de tener a estos santos que están ahí a nuestro favor. Pero fíjense pues que también ustedes todos tienen su lugar. No te olvides pues como sí específicamente, ponte de rodillas ante Jesús. ¿Qué quieres de mí? ¿En dónde quieres que yo esté? Yo me pongo pues así a servirte pues a ti. ¿Cómo quieres que yo dé servicio pues en el mundo y en la iglesia? Y sin duda sí, Jesús sí te va a contestar. Pues nada, pues así es el breve mensaje para el día de hoy. Como digo, estamos bendiciendo pues animales, pues también a los seres humanos. Hoy en la tarde, a las seis de la tarde, estamos bendiciendo mascotas. Pueden traer su perrito, su gato, su hámster, su araña, lo que sea. Para bendecirse pues como sí y bajo pues como la intercesión de San Francisco de Cis. Y tenemos la bendición de mascotas ahí en el parqueadero de San Marcelino a las seis de la tarde en punto. Entonces que no tarden porque la bendición no dura mucho tiempo. Entonces a las seis en punto, ahí en el parqueadero de San Marcelino, traigan sus animales por favor. Mientras tanto, pues así que recen ustedes por mí y yo rezo por ustedes y nos veremos en la Santa Misa este domingo. Hasta luego.